¡Leo! Pues que se prepare todo el mundo porque los leones esta semana van a andar de lo más románticos, de lo más sensuales, de lo más comprensivos. Así es de que en amores me les va a ir súper bien, ¿eh? No, los casados todavía no se hagan ilusiones, ahorita vamos a platicar. Pero tanto hombres como mujeres van a estar esta semana muy magnéticos. Van a estar atrayendo a ustedes todo tipo de personas, así es de que cuidado mis angelitos, porque así como van a atraer a los que les gustan, también a los que no les gustan. Y esto no solamente es en el aspecto romántico, también en el aspecto familiar, en el aspecto amistoso. La gente va a estar queriendo estar cerca de ustedes, van a estar disfrutando su compañía. ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, en el amor para los casados. Esta semana es perfecta para que arreglen los problemas que traen los casados con su pareja. Sobre todo los que andan de ojo alegre, esos a los que ya me los cacharon por andar por ahí de ojos alegritos, de volados, teniendo sus responsabilidades ya en casa, con los que por cierto no pueden atender a la mujer, pero por ahí andan de vagos, de ojo alegre. Igual hay muchas mujeres que por ahí pues andan escuchando palabras bonitas, les andan endulzando el oído. Mucho cuidado esta semana mis angelitos, porque las cosas les podrían salir bastante mal. No porque los vayan a cachar. Ahí yo creo que su conciencia se encarga de ustedes. Es más bien en el sentido de que tal vez las personas no sean lo que me les están diciendo, o no tanto lo que les dicen, lo que les hacen creer. Acuérdense mis angelitos que las palabras nos endulzan el oído, pero las actitudes y las acciones de las personas, esas no cambian. Yo aquí esto se los he repetido muchas veces a los leones y no me cansaré de hacerlo. Si una persona es casada, tiene una pareja y la otra persona lo sabe, ¿qué tipo de persona puede ser que no le interesa el lastimar con tal de satisfacer un capricho o tener una aventura con el susodicho o la susodicha? Ah, ¿verdad? Mucho cuidado mis angelitos, porque créanme que la persona va a estar complaciendo un capricho y ustedes mis angelitos no solamente van a tener un muy mal rato, también pueden perder a sus parejas, porque esta semana el ambiente va a andar algo eléctrico. No solamente con ustedes, en todos lados. Así es de que ¿para qué le buscamos tres pies al gato? Hay que portarnos bien. Si ya van a andar todos lindos, todos sexys, todos hermosos, pues que sea para la pareja, mis ángeles, los solteros, a ustedes sí yo no les digo nada, pero los casados, dedíquense a su familia, mis ángeles, no se me metan en problemas. Esta es una muy buena semana, que no sea en casa donde le echen a perder. Ya saben, ¿eh? Muy atentos que la abuela los va a estar vigilando. Sí, sí, ¿se acuerdan de aquel comercial de no se puso el cinturón? ¿Sí se acuerdan de no se puso el cinturón? Así va a estar la abuela, les va a salir de la taza del café y de todos lados. No andes de sinvergüenza, cuidadito con andar de sinvergüenza. Y bueno, los solteros, ustedes van a estar enamorados del amor esta semana. Mucho cuidado, mis angelitos, porque lo que les encanta esta semana, posiblemente la que viene, lo van a ver bastante feo o bastante desagradable. Acuérdense, mis angelitos, que pues la pasión es una cosa. Pero ya cuando hablamos de amor, cuando hablamos de amistad, ya son cosas muy, muy diferentes. No me vayan a confundir las cosas. Ustedes esta semana van a andar amistosos, cálidos, románticos, simpáticos, arrolladores, en una sola palabra. Sin embargo, mis angelitos, que no sea la soledad la que me los ayude a tomar decisiones, porque fíjense que la soledad es muy mala consejera cuando escogemos pareja. Después aparece la persona indicada, en el momento indicado, y resulta que esa persona que traía el no les gusta nada, pero ya es tarde, mis angelitos, porque ya le prometieron el sol, la luna y las estrellas. Y cuando ustedes les dicen, ¿sabes qué? Siempre no, se vienen problemas realmente fuertes. Entonces, esta semana, mis angelitos, vuélvanse locos, sean apasionados, salgan por ahí, déjense querer, quieran, pónganse ahora sí que de amiguitos de Cupido. Pero, ya saben lo que siempre les recomiendo en este canal, avisando de qué van sus relaciones, mis ángeles. De esa manera, no hay malos entendidos. Los leones son hermosos, igual que las leones. Y precisamente por eso luego ya no me los quieren soltar. Así que mucho ojo, porque se pueden topar con un personaje de esos que son asfixiantes, castrantes, molestos, de esos que llaman todo el día, que luego me les reclaman cosas. Y saben qué, no se van a poder defender, porque ustedes ya dijeron que aman, que quieren y que van a estar toda la vida con esa persona. Muy atentos esta semana. Fuera de esto, mis angelitos, realmente van a tener una semana muy agradable. Los leones en cuestión de amor y amistad. En el tema de la salud, mis angelitos, ustedes son otros de los que tienen boleto dorado para las comilones. Van a estar exagerando un poquito con excesos, no solamente en lo que se toman, también en lo que se comen. Mucho cuidado, mis angelitos, si quieren llegar a un fin de semana feliz sin que tengan ningún problema, hay que cuidarnos. Los problemas básicamente de los leones van a ser gástricos esta semana. Si tienen por ahí un antiácido a la mano, qué bueno. Si no, mis angelitos van a tener problemas. Por otro lado, hay que tratar de no tomar alimentos después de las 7 de la noche. No se me hagan esas comilonas gigantescas en las noches, porque aparte de que no van a poder dormir, los problemitas gástricos me los van a traer de una alita, o bueno, de una patita. Esta semana vamos a tratar de evitar la comida que esté muy condimentada, esas comidas súper grasosas que tanto nos encantan y que las encontramos en todos los lugares de comida rápida. Vamos a tratar de comer un poquito más sano, más verduras, más frutas. A los leones les gusta comer fruta. Sí, ya sé que son muy carnívoros, pero pueden elegir comerse la carne asada en lugar de carne frita. Pueden elegir comer pollo en lugar de carnes rojas. Hay que tratar de arreglar un poquito la alimentación esta semana para que no tengan problemas. De energía van a andar al máximo, por ahí Marte no me los va a soltar, así es de que van a estar con toda la batería súper cargada. Sin embargo, mis angelitos, ya saben, hay que respetar nuestras horas de comida y nuestras horas para descansar. Y bueno, con el tema del dinero, por ahí Saturno, tal vez me les dé algunas lecciones y algunas pueden ser importantes. El consejo de la abuela, vamos a tratar de no gastar más de lo que tenemos. No empieces a sacar cuentas antes de ganar el dinero de qué vas a comprar. Hay que guardar dinerito. No, no te estoy regañando, mi leoncito. Eso es la energía de la semana. Todos vamos a andar gastalones, pero a los leones les encanta lo bonito, lo que es Leo, lo que es Libra, lo que es Géminis, Virgen Santa. A ustedes les encanta comprarse cosas, sobre todo cuando están aburridos o están tristes, es la manera que tienen de chiquearse. No digo que no, también tenemos otros compradores que les encanta comprar cositas cuando están tristes, pero pues digamos que compran cosas más económicas. Los leones no les gustan precisamente las cosas económicas, así es de que vamos a cuidar nuestro dinero esta semana. Traten de ahorrar un poquito de dinero, mis ángeles, realmente traten de hacerse una cuentita de ahorros. Revisen su closet, se van a dar cuenta que tienen mucha ropa, tienen muchas cosas que ni siquiera se ponen. El dinero está bien donde lo pueden gastar, efectivamente, pero en momentos que son, pues ahora sí que importantes, mis ángeles. Alguna avería en casa, tenemos una eventualidad, una enfermedad, alguna cosita y nosotros tenemos dinero. Pero dinero gastado no sirve, mis ángeles, porque de aquí a que venden aquello que compraron, ya es un problema. Y cuando lo van a vender, resulta que no lo pueden vender al precio que lo compraron, porque al momento de que lo sacamos de la tienda, lo que sea que hayamos comprado, electrónica, ropa, lo que sea, baja de valor. Así que muy atentos con sus compras esta semana. Por otro lado, los socios. Sí, sí, los socios. Si te van a invitar a algún negocio, si te están tratando de convencer de que inviertas en algo, asegúrate de investigar muy bien qué es lo que te están ofreciendo. Yo después no respondo por leones distraídos. Yo aquí ya tengo tiempo diciéndotelo. Los amiguitos de lo ajeno y los estafadores andan a todo lo que dan. Si tú quieres conservar el dinerito en tu bolsa, vamos a comenzar por cuidarlo. ¿Cómo no arriesgando nuestro dinero? Así que no compres palabras bonitas y recuerda que no todo lo que brille es oro. Y bueno, en el trabajo. ¡Ay! Aquí los leones van a brillar. ¡Qué chulada! Van a estar, pues, mejor que ni Virgo, mis ángeles. Van a poder ver cualquier detalle dentro de su trabajo y van a estar dando servicio de primera. Si lo raro va a ser que no me los felicite el jefe. Y bueno, eso no es raro. Los leos, si algo saben hacer, es relacionarse bien. Pero esta semana algunas de las relaciones que hagan pueden serles muy útiles a futuro, mis ángeles. Sí, los jefes me los van a estar observando. Por ejemplo, ustedes son ambiciosos generalmente, son personas que son líderes. Y esto le gusta a la gente en los trabajos porque son proactivos. Esta semana, si ustedes están pensando en escalar para un puestecito que sea más arriba que el que tienen, es una muy buena semana para que se luzcan, mis ángeles. Por supuesto que competidores van a tener, hay que tener mucho cuidado con las intrigas dentro del trabajo que van a estar a la orden del día. De preferencia, como siempre les digo, en el trabajo hay que evitar hablar de los compañeros y de los jefes. Aunque les caigan muy mal, aunque sean personas desagradables, más vale no subirnos a esos trenecitos. Oye, que ya viste que el jefe, ay mira, no sé, no lo he observado. Oye, ya te fijaste que fulana de tal, no sé, mira, su vida privada, pues es de ella, ¿verdad? Ay, ya me voy, tengo cositas que hacer. No se me presten a chismes, ni mucho menos, porque los oponentes, generalmente lo que están buscando es un pretexto para atacármelos. ¿Por qué? Porque ustedes brillan, mis ángeles. Y cuando una persona no tiene el brillo que tienen ustedes, pues va a tratar a acomodar el lugar de apagarlos. Pero no se preocupen que por ahí va a estar Marte listo y dispuesto a ayudarles a vencer en cualquier batalla. Esta semana para ustedes en el trabajo, puros éxitos, mis ángeles. Pero ya saben, ¿eh? Hay que cuidarnos de esos compañeritos que nos sonríen como amigos y nos atacan por la espalda como enemigos. Pero quiten esas caras que eso no es malo, todo lo contrario. ¿Se acuerdan del Quijote? De aquello de deja que los perros ladren, señal de que vamos andando. Ay, lo interpretan a su manera, mis ángelitos. Pero mientras que por ahí tengan la gente que me los envidia, mientras que por ahí tengan la gente que habla, quiere decir que están haciendo muy bien las cosas. Cuando nadie habla, ahí sí preocúpense porque están haciendo las cosas mal. Y Leo ya debería de estar acostumbrado a las envidias dentro del trabajo. Eso sí, yo no digo que no. La envidia, mis ángeles, es como cuando se les pega un chicle en un día de sol, que lo traen en el zapato molestándolos, molestándolos, molestándolos. Así es de que más vale que si nosotros detectamos una persona envidiosa, una persona que sabemos que es doble cara, no les digo que no le dirijan la palabra porque en el trabajo esto es imposible, pero sí tratar de marcar distancia y evitar confiar en ese tipo de personas. Fuera de eso, mis ángeles, les espero una muy buena semana de trabajo. Van a estar súper eficientes, comunicándose maravillosamente, como ya les dije. Y no se me dejen intimidar esta semana, mis ángeles, porque para ustedes esta semana puros éxitos. ¿De qué depende? Pues de ustedes, de su actitud, de las ganas que tengan de que todo salga bien. Y bueno, con la familia. Con la familia de los leones, pues por ahí anda Saturno, mis angelitos, y ese da lecciones. En el caso de ustedes, lo más probable es que les toque reprender, jalar orejitas en casa, sobre todo a los que son padres de familia. Es muy probable que incluso si ustedes manejan la situación económica dentro del hogar, les toque jalar orejas también, hablando de la economía familiar, de cómo se están manejando los recursos dentro del hogar, que no les extrañe verse de repente diciendo, apaga la luz si no estás en tu cuarto. Cierra la llave del agua, se está tirando. ¡Ay! Si no te vas a tomar la leche, no la dejes afuera, que se va a echar a perder. Normal esta semana, porque Leo va a estar muy consciente de que hay que poner orden en casa. En el caso de los solteros, que todavía viven en casa con mamá y con papá, va a ser igual. Mamá, no dejes prendida la luz. ¡Ay, papá! ¿Para qué tienes el coche ahí, dice, calentándose nada más, contaminando y gastando gasolina? Esto está bien que vayan a andar así, mis ángeles, pero no exageren. Acuérdense que a la gente no le gusta que le den órdenes. ¿Qué les parece si mejor intentamos aquello que siempre les digo yo aquí, que vale más la sugerencia? Cuando sugerimos, tenemos muchas probabilidades de que la gente diga, hombre, qué amable. Pues deja ver, a ver si sí es cierto. En cambio, cuando decimos, haz esto, haz lo otro, la gente en automático dice, no, ¿por qué? Porque acuérdense esta semana y ténganlo muy presente. La sugerencia se agradece, la orden se rechaza. Y bueno, también vas a tener por ahí a algunos familiares que te van a estar platicando sus problemas. Mucho cuidado al momento de aconsejar, Leo, que tus consejos sean justos y no basados en si te cae bien o mal la persona. De igual manera, los consejos deben de ser conscientes de si la persona que nos está platicando tiene o no la culpa de algo, porque disculpar o tratar de cubrir de ninguna manera quiere decir que queremos a las personas, porque es animarles a que sigan cometiendo los errores. Yo no digo que no, a nadie nos gusta tener que decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Es que aquí no estás haciendo las cosas bien, porque generalmente nos exponemos a que la persona se enoje o nos diga qué nos importa, etc. Pero cuando hablamos de nuestros hijos, hago la aclaración de nuestros hijos, nosotros no podemos ser amigos. Ahí tenemos que ser padres y para ser padres, mis ángeles, no necesariamente tiene que ser agradable para nuestros hijos porque nos toca dirigir. Así es de que, mis ángelitos, en cuestión de consejos, aquí sí hay que estar muy prontos y precisos a ser justos. Y en el caso de ser padres, a dirigir y no a disculpar. En general, la semana va a ser bastante buena con la familia, simplemente no vayas a permitir que el estrés del trabajo provoque cambios de humor que te hagan discutir con la familia. Acuérdate de lo que yo siempre les digo aquí, sobre todo a los casados. Cuando llegamos a casa, dejamos el trabajo en el auto o a la entrada de nuestra casa y entra el padre de familia, el marido, el hijo, el hermano, el tío, qué sé yo. Pero vamos a entrar ya sin el trabajo porque ya una vez en casa no podemos hacer absolutamente nada por los pendientes del trabajo. No resta cenar, descansar, darnos un baño y dormir, mis ángeles. Así que a relajarnos, a pasar una muy buena semana y hasta aquí me quedo con los leones. Pues bueno, ya se la saben, mis ángelitos. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no están ustedes suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí yo les regalo un jaloncito de orejas una vez a la semana. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, compartan el video con sus amiguitos y amiguitas. Pero bueno, mis ángelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con otro tema interesante. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.